La diputada regional del Partido Popular, María José Agudo, ha defendido las medidas de recorte del gasto aprobadas para hospital ante las críticas lanzadas por los partidos de la oposición. Dice Agudo que el PSOE está manipulando los datos y asegura que el cierre de 60 camas no va a implicar desatención ni pérdida de calidad asistencial. De hecho, en el PP defienden que desde que gestionan el SESCAM se ha mejorado la asistencia sanitaria del centro. Los populares señalan una vez más que las medidas de recorte son consecuencia de la gestión del Gobierno socialista por la millonaria deuda que han heredado. En cuanto a la ampliación del hospital, el Partido Popular dice que el proyecto que había era desproporcionado y que en la consejería lo están revisando. En cuanto a los despidos, Agudo dice que solo va a reducirse la plantilla en 38 personas porque hay 26 trabajadores que tras el despido de los 64 enterinos se incorporarán como eventuales. En cuanto al cierre de camas, el PP defiende que los estándares de calidad de gestión apuntan a que el porcentaje óptimo de ocupación de un hospital es del 85% y que cuando el PP asumió la dirección del centro había 100 camas con un 64% de ocupación, lo que da margen para el cierre de los dos módulos anunciados.